cuatro ejecutados, una ejecución múltiple, en el mismo lugar. Oscar Pantoja II con los detalles de esta nota que nos refleja este pobre país que tenemos donde la delincuencia hace lo que se le da la gana con quienes ellos quieren. Oscar, buenas noches, gusta saludarte. Hola César, buenas noches, saludarte a ti y a todos nuestros vecinos auditorios. César, estamos aquí en el lugar, en estos límites de Morelia y Tarímbaro. Son cuatro personas las que se reportaron que estaban en un predio, un predio algo extenso, muy cercano a lo que es la avenida Oscar Chávez, también a unos pasos de lo que es el Bicentenario, y es justo en este lugar donde se localizaron a tres hombres y una mujer. Tienen impactos de armas largas, esto es lo que nos dan de manera preliminar hasta este momento, y pues bueno, ya se encuentra aquí personal, primero sin negar, personal de policía Morelia, como los primeros respondientes, son cuatro personas, tres hombres y una mujer, hasta el momento no identificados, estamos prácticamente a unos pasos de lo que es tanto Oscar Chávez, la avenida Oscar Chávez, como el Bicentenario, en esta zona límites de Morelia y Tarímbaro. Gracias.